segunda apertura de esta semana se me está yendo a la cabeza y eso que todavía no he comprado esto si me dais 10 likes lo compro pero 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 con una condición chicos estamos que voy a reventar el micro estamos todavía a nueve días de terminar aquí lo que viene a ser la navidad entonces nueve días es una semanita que se pasa bastante pronto que ocurre que vamos a hacer si yo me desbloqueo la skin navideña hay packs entonces 40 47 hoy se me va a ir la cabeza vamos a abrir skin navideña como en el anterior buscando mínimo una skin 40 llaves 50% 0,3 por ciento por favor rey bárbaro sal ya que vamos a hacer con el resto de llaves doradas vamos a abrir 20 aquí y 20 aquí y qué ocurre aquí tiene que salirnos sí o sí es decir queremos a chomp y si sale chomp y me voy a gastar las llaves en conseguir la máquina bélica porque ya no hay dónde gastar las épicas y quiero la máquina bélica si no sale una skin de aquí me gasto las llaves épicas y si sale una skin de aquí aplaudiré porque ya es suficiente me gastado así que espero que dejes tu like que diga samuel por favor porque te estás gastando no merece la pena yo te diré ya lo sé ya lo sé y gasto 10 de golpe porque todavía no vamos a gastar para el nivel no lo vamos a gastar es que hay que seguir ahorrando porque la vida hay que ahorrar sabes la cosa está muy mala está está regula está regula pero mira aquí estamos nosotros viviendo la experiencia de intentarlo porque no nos va a salir voy a gastar primero 20 llaves plateadas porque como yo sé que no me va a salir pues voy tranquilito 20 llavecitas plateadas que va a salir tú tú y yo sabemos que no es decir lo sabemos las posibilidades son del 1 al 34 es decir un 0,00 por ciento pero bueno me van dando oro que está muy bien para ahorrar rápidamente sabes y deciros que ahora cuando cuando termine esto lo voy a decir que es muy importante porque dirás bueno samuel y con qué vas a hacer la apertura mega épica dentro de 10 días pues tengo la crismas aquí rozando la llavecita épica llave dorada aquí la crismas ya por la mitad tengo la de evento ahí también que no va mal la cosa sabe y bueno tengo varias aquí que todavía tengo que terminar me da un poquito de pirisita tú sabes lo que te quiero decir si no entonces seguimos ahora 10 10 de esta menudo mal gasto de llaves ya te lo digo ya te lo digo yo samuel yo no gastaría las llaves así ya lo sé pero no me la épica son 4000 de oro o 40 piezas 40 piezas 5000 de oro bueno o doble épica 10.000 de oro bueno no ha estado mal la verdad no ha merecido la pena pero ahí está no estoy muy contento ha sido muy divertido no lo está haciendo no lo está haciendo porque no me sale nada de aquí vamos a abrir de uno en uno es decir no queremos que romper la magia de que nos salga un chompe antes de tiempo imagínate que nos sale un chompe antes de tiempo si nos va a salir un chompe y no nos va a salir dos como diría frase de madre no fin a quedan 15 si es que no he visto antes como rodri se le abría que decía me quedan 41 pu y se le abre en menos de 10 en menos de 10 una épica dame puzzle por favor nada 5000 de oro a ver me faltan de los dos ya hemos abierto tanto que me faltan de los dos eso es totalmente cierto a ver cuántas doradas me quedan cuatro vamos 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 que viene que bien que ilusión me hace no va a salir y yo esperaba que saliera yo deciros chavales voy a a humillar me van a salir todas me están saliendo todas las malas suertes venga la última llave de aquí última última perfecto no no la verdad estoy muy contento muchas gracias por esa pieza del puzzle vamos con las 10 siguientes plateadas esto está siendo un no parar de emociones me la va a dejar a 40 porque quiere que me gasto otras 120 llaves lo quiere lo quiere es decir yo soy consciente de que el juego me ha dicho ni de fly con un 0,3 por ciento te va a salir espero que seas consciente y que refes bien fuerte espero que seas consciente y yo digo pues tiene razón una épica con 2000 de oro 2000 de oro está muy bien la verdad está perfecto vamos a abrir cinco de aquí y yo rezo porque el vídeo merezca la pena no para no 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 para ustedes porque ustedes estaréis riendo oh samuel ochenta llaves y yo te digo y qué pasa aquí nada no sale nada una platea vamos que bien quedan dos llaves vamos llavecita platea ni bueno claro aquí ojalá que te salieran ya al menos puedes re rolear pero no pero no increíble vamos quedan 10 de aquí ya me joderí uy uy el efecto que ha hecho ahí que casi hago volteretas con las orejas vamos quedan bueno quedan una mala suerte que es lo que yo tengo sabes lo que te quiero si saliera ahora al menos podría haber 10 más quedan dos para poder abrir venga dame una alegría dame una alegría dame una alegría lo que me da son tristezas tristezas clasmini vamos con las 10 últimas de plata vamos ahí nos va a salir nada ocho piezas del puzzle en total llevamos dos dos ya van cuatro cuatro no ni ocho piezas de puzzle chavales que esto es lamentable ya llevamos ocho ya te tienes que callar porque has pedido ocho y te la han dado ah clasmini te da lo que tú pides excepto skins la verdad y ya está y se acabó ya no quedan más bueno antes de abrir la de las skins voy a abrir una por una de aquí por si por si en las cinco últimas me dijera toma anda antes de tiempo toma una épica no está mal puzle puzle eso está bien está bien está bien las cosas como son las cosas como son claro pero no no me la va a dar antes es decir yo soy consciente de que te la va a dar al 100% de las llaves gastadas no una épica claro para que te pongas contento mira cinco miles de oro quedan dos no que te crees que va a salir ahora va a salir la última porque soy un desgraciado y encima no me va a dar a chompi el maestro de trampas el maestro de trampas ochenta llaves y me da el maestro de trampas porque me quedaban veinte chavales veinte sabes lo que son veinte es decir tú eres consciente de lo que son veinte bueno al menos ahora vamos a poder abrir unas pocas más porque esta esta es la mejor apertura de la semana es decir vengo con con todo y más ya te lo puedo asegurar y garantizar pin perfecto y la última que ilusión calvoroto una normal claro a cuantas han quedado a cuarenta y una chaval y esta ochenta antes de abrir esa más prometido aunque no ha salido chompi ni una skin tenemos ahí para abrir varias cosas vamos a buscar al maestro de trampas que lo tengo aquí y vamos a subir los varios niveles ahora que está bajito porque nos va a dar dos creo que podemos subir en total dos niveles si se portan bien los oritos que pinta que no que lo sepáis que pinta que no subimos hasta el nivel 8 es easy peasy a la y el segundo nivel no estoy seguro creo que nos vamos a quedar a las puertas de las montañas como se suele decir vale nivel ya esto cuesta como los demás así que justito en oro tío es lamentable de mi parte ya lo sé ya lo sé no me lo digáis por favor este te voy a subir por aquí perfecto y la última la última vas a ser tú gigante dorado no gigante dorado no me gusta este sí bien tres niveles de colección nivel 116 cuidado porque puede ser el final más épico de la historia si me da otra mini si me da otra mini si me da cuatro llaves al menos lo celebro guau guau reacciones me han bueno ahora después miro a las reacciones que no me interesa porque puedo abrir 10 llaves su tu 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 bueno a ver que que no sirve de nada yo he prometido que iba a abrir la máquina bélica y no ya digo no 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 espero absolutamente nada yo ya tengo mi fe perdida pero al menos vamos a poder quitarnos 10 llaves que bien que muchas gracias digo tío me la voy quitando de en medio para la apertura de la semana que viene y así puedo seguir ahorrando sabes la última la última sería yo me voy de exista los clans mini si exista la exista la clans mini porque a ver que te da la máquina bélica te tiene que dar tío si abro esto si abro esto y me sale una skin yo voy a chillar tan fuerte de enfado que va a venir la policía lo bueno es que aquí la épica te da 15.000 de oro 60 fragmentos madre mía que dolor que dolor cada llave ha dolido mira 3.000 de oro otra llave hay que dolor y encima blanca por favor una épica estoy contento ah una épica está muy bien 60.000 de oro mira 60 piezas eso está muy bien las tres últimas llaves no 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 a ver no va a salir somos conscientes de que de que no somos conscientes yo estoy tranquilo es decir me espero la última llave para terminar el vídeo si sale una épica triunfamos dame una llave épica y me la da blanca tío me la da blanca mil quinientos de oro no perfecto maravilloso muchas gracias eres muy amable chicos no hemos quedado estos 130 130 no digo nada lo peor y lo que más miedo me da es que no es la única es decir que a lo mejor te toca esto y te reinicia todo esto da pánico aquí quedan 80 que también me da miedo aquí quedan 41 que está muy bien la verdad y aquí nos quedan mira 29 veces hoy está muy bien eso quiere decir que nos quedan unas 130 aperturas así que nada espero espero por tu bien que dejéis vuestro like suscribáis deis besos abrazos insultos todo lo que se os ocurra porque voy a intentar hacer la apertura más épica de clash mini hasta la historia no digo más me quiero ir a llorar nos vemos en el siguiente vídeo bye bye y y